¡Jona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola, se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. ¡Lara! Si la Fuente Divina está oculta en las Ruenas de Kitev, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? John, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitev. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. ¿Jonah? No. ¡No! 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 ¡Lara! ¡Hostia! ¡Quieto! ¡Suelta el libro! ¡No puedes pararnos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yonah. Si la Fuente Divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia.